Bienvenidos una semana más al repaso de las lonjas en Agronews Castilla y León. Les recordamos que pueden obtener toda la actualidad informativa del mundo agrario y ganadero a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y a través de nuestra newsletter si nos facilitan su correo electrónico. Vamos allá, vamos con el repaso a las lonjas agrarias en un periodo muy navideño. Así es que la tendencia de todas las categorías de carne es alcista exceptuando la del porcino de cebo y esta semana eso sí caen los cereales nuevamente. Por este motivo en el repaso a las lonjas del 21 al 27 de diciembre en nuestro casi último repaso al año 2020, los precios agrarios parecen que bajan en una de las categorías que han obtenido mejores resultados. A pesar de las buenas cosechas los cereales esta semana caen. Así es que por ejemplo el trigo cae 1 euro en la provincia de León y en Zamora para cotizar respectivamente a 190 y 183 euros por tonelada. La cebada también se suma a esta tendencia bajista, así es que por ejemplo cotiza en Salamanca a 172 euros y en León a 165 euros. El maíz en su zona de referencia en la provincia leonesa cotiza a los 200 repitiendo respecto a las últimas semanas y a 199 euros en Salamanca. Los forrajes se mantienen una semana más, así es que la paja cotiza a 33 euros en Salamanca mientras que en Segovia lo hace a 31 euros por tonelada. Como anunciábamos en nuestros titulares el porcino de cebo parece que no levanta cabeza y es que repite con tendencias bajistas ya varias semanas. Así es que por ejemplo en Zamora el normal cotiza en estos últimos 7 días a 1,096 euros. El graso lo hace y el selecto a 1,108 euros el kilo. Lechones y tostones cotizan a la alza una semana más. Así es que por ejemplo dependiendo de la lonja en la que analicemos suben entre 3 y 4 euros en Castilla y León. En Segovia cotizan a 44,5 euros, en Salamanca a 44 y en Zamora a 43 euros la unidad. Por su parte los tostones suben hasta 6 euros en Salamanca para cotizar a 32 euros. Mientras que en Zamora lo hacen a 27 euros la unidad. Otra de las categorías que se suma a todos estos números en verde es la del ovino. Esta semana los lechazos de menos de 11 kilos cotizan en Salamanca a 5,4 euros. Por su parte aquellos animales de entre 11 y 13 kilos de peso lo hacen a 4,850 euros. En la lonja de Salamanca referencia del vacuno por fin se registran cifras a la alza. Así es que después de varias semanas estancada esta categoría cotiza en verde. Las terneras lo hacen a 3,620 euros y los añojos dependiendo de peso y edad cotizan entre 3,670 y 3,460 euros. Por último el ibérico en Salamanca repite. El cebo cotiza a 1,380 euros el kilo y el cebo de campo a 1,430 euros. En cuanto al repaso a la actualidad esta semana os presentamos la medida que ha aprobado el gobierno a nivel nacional. Se aprueba el plan de seguros agrarios combinados para el año 2021 con un crecimiento presupuestario de hasta el 19%. 256,47 millones de euros tendrán como destino la subvención de las primas de seguros contratadas por agricultores y ganaderos. Este incremento resulta extraordinariamente importante para el sector agrario por cuanto asegura una financiación más que suficiente para cubrir las subvenciones al seguro de los actuales niveles de contratación. También esta medida aprobada permitirá introducir importantes medidas de mejora en el sistema algunas de las cuales han sido muy demandadas por todos los representantes de agrupaciones agrarias del sector. Por mi parte ya solamente queda desearos que paséis felices fiestas y que sigáis continuando viendo nuestros repasos a las lonjas de Castilla y León. Pasad felices siete días.